Muy contentos, hemos podido avanzar en un proyecto muy importante, creo, para seguir generando granitos de arena en lo que es la política de Estado que viene desarrollando el municipio de la capital y el gobierno de la provincia contra la violencia de género, contra la violencia particularmente en este caso contra la mujer. Desde ya agradecer a APOAP, al gremio que nuclea, a los profesionales de la administración pública provincial y municipal, y particularmente a la comisión de género de dicho gremio. Así que con un gran consenso, con unanimidad dentro del cuerpo de concejales hemos podido avanzar en esta iniciativa que, como decía hace un momento, viene a brindar un granito de arena más en esta política que viene desarrollando el municipio, que implica poder litigar en caso de violencia de género, defendiendo a las mujeres, que implica tener la Casa Florentina Gómez Miranda en Alto Comedero, donde justamente se busca proteger a las mujeres que han recibido hace muy poquito situaciones de violencia. Así que nos parece muy importante en esta temática. Sí, se aprobó la ordenanza de la licencia especial para mujeres víctimas de violencia de género. Es un proyecto que nosotras habíamos presentado desde las comisiones de género de APOAP, en conjunto con las compañeras de CTA Autónoma, de SADOP. Aquí hay, bueno, muchas compañeras y para nosotras es importante, es una conquista de las mujeres trabajadoras poder tener esta licencia, que no solamente prevé, digamos, la cantidad de días que las compañeras van a poder tener, las compañeras que estén atravesando situación de violencia doméstica o laboral, sino que pone al Estado de cara a dar respuestas integrales para que estas mujeres puedan salir y romper esos círculos en los que están atravesando.